¿Cuál es el proyecto de muro de contención de la entrada de nuestro establecimiento? Y entonces se vio la necesidad de que los niños corrían peligro y por lo tanto abocamos a las autoridades municipales, pues en este caso el señor alcalde Juan Carlos Péllecer, pues él es el que nos atendió y gracias a Dios el día de hoy nos van a entregar ya formalmente nuestro proyecto, que para nosotros es muy importante para resguardar la integridad física de nuestros niños, quienes en este lugar a diario entran y salen, como también los padres de familia y docentes. Pues tenemos alrededor de 330 estudiantes de la primaria y como 70 estudiantes de la preparatoria, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos como 400 estudiantes en total, los beneficiarios directos de estos proyectos que tenemos acá en nuestro establecimiento. Agradecemos profundamente, ¿verdad? A las autoridades, a la comunidad educativa y como padres de familia, ¿verdad? Quienes siempre y cuando han colaborado en este centro educativo, como también, ¿verdad? A las diferentes comunidades, pues saludamos, ¿verdad? Que sigan siempre viendo el beneficio de nuestros niños, ¿verdad? Para que siempre se trabaje a favor de cada uno de ellos.